¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un dispensado de dulces alargado y estas son las medidas que yo utilicé, pero van a variar dependiendo del tamaño y grosor de su dulce. Ustedes pueden hacerlo un poquito más grande, un poquito más pequeño, dependiendo como ya les mencioné del tamaño del dulce. Vamos a comenzar haciendo el contenedor de nuestro dulce y vamos a unir estas piezas. Esta pequeña la vamos a unir a esta alargada, como podemos ver aquí, y vamos a hacer como una especie de cajón. De esta forma tapamos aquí y vamos a tomar otro trozo y vamos a ponerlo en esta esquina y también en la otra. De esta manera. Y aquí pueden ir checando también que su dulce esté bien, que no sobresalga demasiado, que sea muy leve, pero que quede exactamente del tamaño de nuestro contenedor. Vamos a poner esta parte de aquí y por último vamos a agregar aquí. Vamos a tomar unos trozos de cartón y vamos a ponerlos de esta manera, en ambos lados. Y ahora vamos a tomar un trozo más grande y aquí vamos a hacer como el tipo riel, para que nuestro cajón pueda deslizarse muy fácilmente. De esta forma pegamos bien y checamos bien que no estorbe nada y que pueda deslizarse más fácilmente. En esta parte de aquí vamos a poner otro cartón, de esta forma, para que sostenga nuestro dulce antes de caer. Y aquí podemos ver, por aquí va a salir nuestro dulce al momento de empujarlo. Y vamos a pegarlo bien. Así ya nos queda. Vamos a hacer ahora la parte de abajo con un cartón delgado para moldearlo y que quede una especie de resbaladilla. Ahora, que es donde van a salir o donde van a caer los dulces, lo ponemos en la parte de atrás. Acomodamos bien. Checamos que quede bien en esta parte de aquí atrás. Y como pueden ver, aquí a la hora de jalar esta parte de aquí, nos va a detener y nos va a salir el dulce de esta forma. Vamos a poner lo que sería la parte de atrás, la tapa. Y la parte de delante, simplemente vamos a medir el alto, donde se va a empujar lo que serían nuestros dulces. Recuerden de medir bien. Y vamos a recortar. Vamos a utilizar también una liga y un palillo o un palito de madera. Ustedes pueden hacerlo un poquito más delgado. Con mucho cuidado utilizando un cúter. Y vamos a meter lo que sería nuestro palito por alguno de los orificios del cartón de esta forma, para que se enganche con la liga de esta forma. Cortamos el excedente y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y una vez hecho esto, vamos a medir nuevamente esta parte de aquí. Yo me equivoqué, me quedó un poquito más abajo mis agujeros. Y ahora simplemente vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner aquí nuevamente palillos. Y yo voy a componer nuevamente mi cartón. Como pueden ver, si queda un poquito abajo. Vamos a subir un poquito los agujeros. De esta forma. Y ahora vamos a hacer esta parte de aquí. Vamos a utilizar cartón. Y vamos a ponerlo de esta forma. Y vamos a checar con un trozo de cartón que va a ser la tarjeta que entre por aquí, que no se atore y que nos quede bien. Y vamos a poner silicón frío o silicón caliente. Y vamos a pegarlo en esta parte de aquí. Dejamos secar. Y una vez seco, vamos a checar nuevamente. Y vamos a poner lo que serían las ligas en esta parte de aquí. Y vamos a utilizar silicón frío o silicón caliente. Con mucho cuidado con el caliente porque sí puede llegar a romper las ligas. Estamos también en la parte de abajo. Y aquí en esta parte de abajo también puse ligas. Y las uní con unas chinchetas que podemos ver aquí. Para reforzar más. Voy a utilizar estos dos cartones. Que es la anchura de mi dulce. Van a ir a los costados. También vamos a tener lo que sería la parte de atrás. Y la parte de adelante de nuestro contenedor. Vamos a poner cinta de doble cara. Acá, aquí, alrededor de esta parte. Y vamos a pegar lo que sería nuestro acetato. De esta forma. Y vamos a empezar a armar lo que sería el contenedor. De la parte de arriba. Yo utilicé los dos trozos de cartón. Y les puse un poco de cartulina a los lados. Para darle un mejor aspecto. En esta parte de aquí yo agregué dos trozos de cartón. Este está muy delgado. Voy a ponerle un poquito más grueso. Para que se vea mucho mejor. Y sostenga mejor lo que sería el contenedor de la parte de arriba. De esta forma. Aquí vamos a encajar lo que sería el contenedor. Y vamos a pegarlo con silicón frío o silicón caliente. Para evitar que se mueva. En esta parte de aquí ustedes pueden dejarlo así. O pueden ponerle también una tapita con un trozo de cartón. De esta forma. Dejamos aquí. Y en esta parte ustedes pueden poner lo que sea algún velcro o algún imán. Para que se cierre mucho mejor. Para la decoración yo voy a utilizar este papel de regalo. Pero ustedes pueden utilizar lo que tengan a la mano. Pueden utilizar listón, piedras, pintura acrílica, periódico o mi. También porcelana fría. Además es divertido colocar los dulces. Y también para la tarjeta yo recorté lo que serían las puntas. Y puse una calcomanía. Y me quedó de esta manera. Y este sería el trabajo final. Como pudieron ver es un poco laborioso. Pero vale la pena. Espero que les haya gustado. Y que se animen a hacerlo. Y nos vemos en el siguiente tutorial.